Malas noticias, la selección peruana sufrió una baja de último minuto, Fossati aclara detalles, Ricardo Gareca feliz tras baja peruana, bienvenidos a un video más de Gol Viral, así te damos la bienvenida a un contenido más de vuestro canal mis cachorros futboleros. Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana para afrontar la Copa América 2024, Jorge Fossati explicó los motivos de su ausencia, el entrenador uruguayo dio a conocer que el delantero universitario no será parte de la bicolor para encarar el certamen de la Conmebol y dio una extensa explicación, la selección peruana se viene preparando en las instalaciones de la Videna de cara a lo que serán sus próximos amistosos frente a Paraguay en Lima y El Salvador en Estados Unidos, de hecho en el transcurso de los últimos días han ido asistiendo los jugadores que llegan del extranjero, sin embargo a pocos días del primer duelo hubo uno que no estará presente, en esa línea el técnico Jorge Fossati confirmó que Alex Valera fue desconvocado de la bicolor y dio una extensa explicación, a través de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el complejo deportivo ubicado en el distrito de San Luis, el entrenador dio a conocer sobre esta inesperada noticia, con el respeto que se merece el aficionado comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, por este periodo Alex Valera, vengo yo directamente porque no quiero malos entendidos ni especulaciones, dijo en primera instancia, de la misma manera descartó que se trate de un acto de indisciplina sino un asunto personal, acá no hay tema de indisciplina, nada raro, simplemente que el futbolista como todos nosotros tiene una persona atrás, no, la persona hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo, como él mismo quiere, por esa razón hemos hablado con él y tomamos esta decisión, tenemos que ver siempre lo mejor para el grupo y él no se siente en condiciones de dar su mejor versión para el grupo, señaló, otro de los detalles que expuso el flaco que fue estos problemas vienen de mucho antes y que han afectado al delantero en el presente, insisto, son temas personales que yo conozco porque hemos estado hablando bastante, aparte que es un jugador que no es que conozco de ahora y tampoco los problemas son de ahora, comentó, y para que quede claro Fossati Lurachi resaltó que Alex Valera no tiene las puertas cerradas de la selección peruana pero que en la actualidad lo mejor para él es estar fuera, no hizo nada para que se le deba hoy estar cerrándole la puerta de la selección a Alex, en este momento no está para poder rendir y queda fuera, de este ciclo no quiere decir que en el futuro no pueda ser convocado sin ningún tipo de problema, porque no tiene desde nuestro punto de vista nada que lo saque de la selección, sostuvo, los otros delanteros de la selección peruana Jorge Fossati había anunciado su lista de convocados para afrontar los amistosos frente a Paraguay viernes 7 de junio y El Salvador viernes 14 de junio como preparación para la Copa América 2024, fue un total de 29 futbolistas de los cuales 10 eran atacantes, en pero con la baja de Alex Valera quedan 9 en disputa, André Carrillo, Brian Reina, Franco Sanelato, Andy Polo, Joao Grimaldo, Edison Flores, José Rivera, Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, no obstante de acuerdo con el esquema del estratega Charrua que suele utilizar dos delanteros esa nómina se reduce, en ese sentido Carrillo, Reina, Grimaldo, Flores, Rivera, Lapadula y Guerrero serían las competencias directas de Valegol, además es importante recalcar que el experimentado DT no llamará a nadie más en su lugar, los números de Alex Valera en el 2024 Alex Valera encaró esta temporada en universitario con la consigna de ser el delantero titular de un equipo que apunta a salir campeón nacional en su centenario pero también a la trascendencia internacional, el conjunto merengue pudo ganar el torneo apertura aunque quedó en deuda de no poder superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, justamente en este primer semestre el atacante de 28 años ha disputado 18 partidos en los que pudo anotar 6 goles todos en el ámbito local, ahora con la camiseta del combinado patrio el nacido en Lambayeque acumula 3 anotaciones en 15 presentaciones, en la era Fossati solo pudo tener minutos en la victoria de 2-0 sobre Nicaragua. Muchachos, no vine a hablar de 20 cosas, simplemente con el respeto que se merece el aficionado que está atrás de ustedes, comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo por este periodo Alex Valera. Vengo, vengo yo directamente porque no quiero malos entendidos, acá no hay tema de indisciplina, no hay nada raro, simplemente que el futbolista como todos nosotros tiene una persona tras bueno la persona de Alex Valera hoy, no está en las mejores condiciones para rendir al máximo como él mismo quiere y por esa razón hemos hablado con él y bueno hemos tomado esta decisión, nosotros tenemos que ver siempre lo mejor para el grupo y él hoy no se siente en condiciones de dar su mejor versión para el grupo, insisto, son temas personales que yo conozco, porque hemos estado hablando bastante, porque aparte es un joven que lo conozco, no es de ahora y tampoco los problemas son de ahora, entonces vengo para que no empiecen, sé que van a empezar las especulaciones, que hizo esto, que hizo lo otro, no hizo nada, nada para que se le pueda hoy o se deba hoy estar cerrando de la puerta de la selección a Alex, en este momento no está para poder rendir, queda afuera, pero de este sitio no quiere decir, que en el futuro no puede ser convocado, sin ningún tipo de problema, porque no tiene desde nuestro punto de vista nada que lo saque de la selección, queda eso nada más muchachos, no sé si tienen alguna preguntita ya. Buenas tardes, profesor. ¿Va a convocar a alguien en su lugar, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. No, por ahora no. Profesor, ¿es una lesión o es algo personal? Que no han podido llevar cuánto transporte a su plazo? Estuve como tres minutos, cinco minutos hablando, ¿no? Y me preguntan si es una lesión, es algo personal, personal, personal y no tiene que ver con el futbolista, es con la persona, de él. ¿Me explico? Por eso digo que es personal. Profesor, perdón, buenas tardes. El tema del problema que hubo en el aeropuerto, ¿cómo afecta a su planificación? Profesor, atrasó lamentablemente a futbolistas que están viajando desde ayer, en el caso de Wilder, Pedro, Araujo y Luis. No, Abraham está, digamos, en el trayecto normal. Sí llega hoy, pero aquellos que tenían que haber llegado ayer son los que se atrasaron. Bueno, son obviamente inconvenientes que escapan de nuestras posibilidades de solucionarlo. Estuvo siempre el departamento de fútbol con este tema y se buscó que perjudicara de la menor manera posible. Ya si los quiere, esta noche están todos en la concentración y mañana están todos entrenados. Profesor, aún no se analiza llamar a un posible reemplazo de Alex Valera. ¿Cuánto lo sorprende esta situación? De repente ya se venía conversando por algunos días con el mismo futbolista. ¿Cuánto cambia su planificación de cara a la Copa América? No, por ahora no cambia, porque si ustedes analizan la lista de convocados, depende de cómo miren a cada jugador de ustedes, pero tenemos entre 5 y 7 delanteros. Así que por el momento consideramos que está bien por ahí. Y bueno mis cracks, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y suscribirte. Comenta qué te parece la mala noticia de la baja de Alex Valera. ¿Qué futbolista deberá ocupar su lugar? Déjanos tu opinión en la barra de los comentarios. Nos vemos pronto mis cracks futboleros. Gracias. Gracias.